Muy buenas amigos adictos a categoría de bronce, bienvenidos a un nuevo vídeo de Limia Brothers. En el vídeo de hoy hablaremos de Christian Carracedo y su temporada como jugador de Lae Pratt en la primera vuelta y de Legea en la segunda. Increíble la rápida adaptación que ha tenido al conjunto aragonés, convirtiéndose en un jugador franquicia desde el primer partido. Extremo que puede jugar por ambas bandas, aunque donde despliega todo su potencial es sin duda por la banda izquierda. Ahí puede realizar diagonales hacia el centro y sacar partido a su potente y preciso disparo. Jugador muy técnico, con un control de balón exquisito y con innumerables recursos técnicos a la hora de encarar a un rival, que unido a una conducción de balón a toda velocidad y con el mismo siempre muy pegado al pie, le hace deshacerse de rivales con suma facilidad. Se desenvuelve de manera brillante en espacios reducidos. Pisa y protege el balón con un estilo muy característico, y gracias a su agilidad y rápida toma de decisiones, le permite hacer giros y cambios de dirección a toda velocidad que dejan sentados a sus rivales. En cuanto a los aspectos negativos, serían el juego aéreo, la actitud y transición defensiva, y por otro lado, hay veces que intenta regatear a varios jugadores cuando debería levantar la cabeza y asociarse. Ha realizado una segunda vuelta muy destacable, alcanzando puntuaciones de top oro en múltiples partidos con el AGEA, y dando pistas de hasta dónde puede llegar su potencial en la próxima temporada con Linares. Pero si analizamos, la temporada en conjunto baja un poco el rendimiento. Así que, por todo esto, es uno de nuestros top plata, casi oro, de esta temporada. Así que, esperamos lo disfrutéis. ¡Un saludo! Linares. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!